Vamos a cantar la pieza más común a todo el arquipiélago, que son las folías. Estas son las folías del siglo XIX, recopiladas por José Bergua, por eso las llamamos las folías de Bergua. Así cantaba nuestro tatarabuelo la folía. Y con permiso de todos ustedes, se la vamos a dedicar a nuestros queridos hermanos, compañeros de los gofiones. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!